Ha comenzado hoy una semana en la que según los analistas de Bank Inter no encontramos catalizadores que vayan a mover a la renta variable. Por eso, dicen estos expertos, es el momento de fijarse en qué factores son directores, son clave ahora en el mercado de cara al medio plazo. En primer lugar, dicen estos analistas, que hay una ganancia de inercia en el mercado y que el único freno se llama 1950 y es el nivel que tiene que rebasar el Standard & Poor's. Señalan estos expertos que ese nivel se debería consolidar esta semana como nuevo máximo histórico para acometer después la frontera psicológica de los 2.000 puntos. El segundo factor clave en los mercados es la ganancia de tracción de la economía y de los beneficios con una frecuencia cada vez más intensa de operaciones corporativas. Y el tercer factor es el modo dovis en el que se encuentran los bancos centrales. Solo el Banco Central de Nueva Zelanda se ha atrevido a subir tipos y se especula con que el Banco de Inglaterra sea el siguiente que suba los tipos, pero las actas de la última reunión mostraron unanimidad entre todos los miembros para mantener la política monetaria sin cambios. Concluyen los expertos de Bank Inter que teniendo en cuenta lo anterior, los niveles claves a monitorizar son los 1950-2000 puntos en el Standard & Poor's, el 1,36-0 para el euro dólar y el 1,35% para la TIR del Bund. Gracias. 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 Gracias.